¡Hola, hola y hola! ¡Oye! Muy bien, amantes del aprendizaje y de los pantaloncillos. A mí me gustan los pantaloncillos. Sí, ¿sabes qué me gusta a mí? ¿Qué? A bofetear pelirrojas optimistas. Ya, Jade, no seas gruñilda navideña. Gruñilda, me gusta esa palabra. ¡No, no puedo calmarme! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tienes todo el próximo semestre para hacerlo! ¡Ya olvídalo! ¡Oye, piensa en esto! ¿No tienes por qué que...? ¡Oh, oh, oh! Y feliz Navidad. ¡No, andré! ¡Ah, ya lo hiciste! Ya no estuvo tan feliz. Lo siento, pero mejor guárdense sus comentarios navideños para ustedes. André, ¿te sientes estafado por la Navidad? Me gusta el estofado de Navidad. Cada año mi hermano prepara un estofado y al prepararlo él... ¡Cállate! ¡Roy! ¡Oye! ¡Me despertaste! ¡Oh, lo siento, Beck! Supongo que no querrás mantenerte despierto durante mi clase. Gracias, tú sí me entiendes. Bueno, antes de que... ¡Oh, me ponga agresivo! André, ¿a qué se te ve tu amargura? Sí, ¿por qué estás de amargoso? No quiero hablar al respecto. André, escribió un villancico para su clase de composición musical. Y es una canción en serio linda. Pero, en clase le pusieron... ¡No lo digas en voz alta! ¿De acuerdo? ¡Un seis! ¡Yo lo dije en voz alta! ¿Un seis? Yo siempre saqué diez en música. ¿Cómo una persona baja de diez a seis? Simple, restándole cuatro. Pues, lo siento. André, ahora... ¡Oye! ¡Guau, guau! ¿Por qué Beck anda de durmiente? Hay un tonto grillo en mi camper y no me dejó dormir. Porque grilló toda la santa noche. ¿Y por qué no llamaste a los asesinos de bichos? Ah, se llaman exterminadores. Sí, ¿a quién le importa? Oye, Psychowicz. Sí, ¿qué sucede, pequeño? Ya tengo asignado a quien le darás un obsequio para el intercambio. ¡Uy! ¿Y a quién le daré un regalo esta Navidad? ¡Conny Van Cleef! ¡Ay, no! Esa pequeña es muy rarita. Es mi hermana. No sé. Parece que tus padres no entendieron solo contigo. Ah. ¿Puedo cambiar mi regalo de intercambio secreto con alguien? Por favor. ¿Alguien? ¡Tori! Lo siento. Yo no me inscribí para el intercambio. Sí, nadie lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué es algo ñoño? ¿Por qué le daríamos obsequios a personas que no nos importan? Es cierto, Psychowicz. Sí, sí. Ya entiendo. Creo que sus corazones juveniles...